y al publicar este vídeo se acerca el día del amor y la amistad y si no tienes pareja no te preocupes porque te vas a enamorar de este pastelito empecemos para esto hace falta una batidora y que sí que parece una araña galáctica pero concéntrate y vainilla que si nunca habías visto vainilla en ramas y no sabes de dónde salía pues ya te estás llevando algo muy positivo de aquí pero esto lo es más picamos la ramita a la mitad luego un corte vertical desde la mitad de la mitad y de allí sale el caviar de los postres con esa pequeña cantidad es más que suficiente y ya sabes de ahora en adelante no vuelvas a decir que la vainilla es un helado que no vamos a la acción 580 gramos de queso crema luego con 240 gramos de queso mascarpone o amo el mascarpone como dirían los españoles el mascarpone me pone y si quieres internacionalizarlo pues agregale lo que quieras al final me pone a ver ponlo en los comentarios como te pone el mascarpone sospecho que vamos a tener que hacer un vídeo solo mostrando las respuestas a esa pregunta luego 180 gramos de azúcar primero la mitad del resto poco a poco y sigue mezclando por 5 o 6 minutos más máxima velocidad queremos suavidad y aire en esa mezcla ahora anota 4 huevos ok pesan 217 gramos huevos completos sin la cáscara 217 gramos agregamos uno a uno hasta que la mezcla quede uniforme de ese color así color de pared de oficina gubernamental no sé por qué hay tantas de ese color soy solo yo son solo a las que yo he ido atención este paso es importante abres la batidora sacas si la araña galáctica dios infantil concéntrate para quitar cualquier grumo y restos de queso pegado al bowl importante no queremos que te queden grumos si te quedan grumos es por eso dale dale quítalos quítalos y ahora son 430 gramos de crema o nata no es que sean dos cosas diferentes es la misma en unos lados es crema en otros lados lo conocen como nata y mezclarlo muy 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 bien queremos que sea muy muy esponjoso mucho como tú que estás viendo este vídeo y sabes que te gustan los gorditos o las gorditas y que estás con ella por eso lo sabes y que si baja de peso ya no te va a gustar tanto no sería la primera vez y la salud o el amor que escoges tú bueno ahí viste la consistencia de hecho empieza a crearse como un borde no en el extremo cuando estás mezclando ahí sabes que ya tiene esa consistencia y ahora 42 gramos de harina muy bien esparcidos porque nuevamente no queremos grumos cero grumos y después una cucharadita de sal que son como 5 gramos y medio y nuevamente sigue mezclando sigue mezclando porque quieres que quede muy esponjosa como lo que dije del gordito de antes y dije que no iba a decir el nombre ok no te voy a dejar así lo tengo que decir diana que si la ves en los comentarios si es ella tiene un novio que está un poquito pasado de peso y van y le insiste todo el tiempo en que baje de peso y van no está tan mal pero ella quiere que baje de peso y yo sospecho que si van baja de peso diana va a perder el interés porque ya lo he visto pasar no ok hagan sus apuestas abajo en comentarios vamos a volver a lo que estábamos haciendo que me distraes mucho más deja el chisme ok bien entonces un molde de 25 centímetros es lo que vamos a usar solo papel de hornear no hace falta mantequilla precalientas 220 grados centígrados y en el horno claro y 15 minutos con ventilador encendido el de convección y 22 minutos con el ventilador apagado y mira esta belleza lo grabé para ti qué bonito bueno lo grabó el holandés que es el productor del programa y ahí tienes tu tarta torta de queso quemada deliciosa hermosa mira cómo se menea mira viste diana como iván pero aún no está lista vamos a dejar que se enfríe un poco va a bajar un poco en el centro los bordes van como a venir hacia el centro eso está perfecto y cuando eso ocurra un día en la nevera y a dar rienda suelta al amor y según te la acerques a la boca dile palabras bonitas ponle nombre ponle nombre ven aitana ven si aitana nombre vasco seamos respetuosos con la cultura aitor prefieres o suscríbete que también es un nombre vasco suscríbete isaguirre mucho gusto